muy bonito día queridos amigos del día de los saludos de jalatlaco en el corazón en el centro de la ciudad de oaxaca y el día de hoy es un día bastante especial como todos los días pero el día de hoy va a ser más especial porque ustedes al igual que yo vamos a aprender los cuatro no tres no dos no cinco los cuatro métodos para hacer café más sencillos entre comillas porque amigos me di cuenta que la realidad es que yo siempre tomo café de la cafetera antigua y oxidada que en mi casa digo también tengo otros métodos un poquito más tecnológicos pero el día de hoy yo quiero que ustedes se emocionen vayan a su tienda de autoservicio favorita se compren su kilito de café blasón listo molido tostado se lo llevan a su casa y preparen para que desde sus casas de una manera muy sencilla pueden preparar un muy buen café antes de comenzar este episodio es muy importante recordarles que tienen que ver todo este episodio porque al final tenemos un regalo un giveaway que va a poder posiblemente llevar café y otras sorpresitas más hasta el final del episodio vamos a darle para este primer método que va a ser el más sencillo ojo este episodio va a ir siendo cada vez más complejo conforme vaya pasando cada uno de ellos pero este es café en olla es muy importante no confundir el café de olla con el café en olla el café de olla es otra historia es el que endulzan y demás etcétera 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 pero este café en olla es uno de los métodos más tradicionales y antiguos de méxico es lo que hacían probablemente nuestras abuelitas que hacían directamente en la olla para este primer método necesitamos una olla agua su café blason favorito y una cuchara listo entonces este método es bastante sencillo aquí no tenemos una estufa claramente pero lo que tienes que hacer es dejar reposando la cantidad de agua que vas a usar en este caso es medio litro la dejas ahí en el fuego imaginemos que aquí hay fuego y justo es antes de que comience a hervir el agua justo cuando empiezas a ver las primeras burbujitas ahí es cuando tu agua está lista sacas la olla de el fuego tú me tú me interrumpes y la riego porque es muy importante saber o sea yo no domino estos métodos aquí está el buen Rich echándome la mano aquí tengo todas mis notas Rich saluda a la cámara por favor porque él es el maestro esta agua está claramente muy caliente tienes que tener mucho cuidado es justo en el punto antes de que hierva no lo olviden es muy importante porque si hierve el agua quema el café y no queremos que queme el café porque ahí ya no funciona de la mejor manera para este método que la cantidad de agua es aproximadamente un poquito más de medio litro que es para dos personas o si tú eres igual intenso y te gusta mucho el café y no te gusta compartirlo con nadie van a hacer dos tazas para ti entonces vamos a utilizar una cuchara pequeña son seis cucharadas pequeñas o tres cucharadas grandes para medio litro no lo olvides así copeteadita no así sin copetear 6 listo lo tapamos y esperamos nada más y nada menos que un minuto oye Siri pon un timer de un minuto y listo nuestro café en olla está listo para ser vertido y compartido y que comience tu día tu mañana tu hoy canijo sale aquí con todo el el poncho no no olviden que este método no es tan recomendado porque de esta manera no puede sacar el mejor sabor y las mejores propiedades de tu café pero este método es por si de plano tú quieres tomarte tu café ya estoy tomando contigo Richie siento que ni te va a gustar nada pero no está mal no es el mejor no es el más recomendado pero si no hay nada en casa está preparado con el mejor café eso es muy cierto pero también o sea si no tienes nada en casa lo único que necesitas es una olla y estás listo para tomar café buenísimo para este segundo método cada vez va a ser más complicado como les había dicho vamos a hacer café en prensa francesa lo primero que necesitamos es una prensa francesa listo es muy importante hacerles saber que para esto puedes adquirir una prensa francesa en internet su precio oscila entre por ahí de 100 200 300 280 pesos hasta mucho más dinero pero lo interesante de este método que ya les estaré contando más adelante es que este café es mucho más intenso y tiene un poco más de cuerpo entonces también necesitamos agua nuevamente es aproximadamente un poquito más de medio litro que la porción va a ser para dos personas necesitamos también café para este vamos a utilizar un orgánico que es una mezcla de Oaxaca y Chiapas entonces el primer paso es echar un poquito de agua para calentar el recipiente es un poquito de agua no más este paso como el buen Rich me platicaba es muy importante porque calienta el espacio donde va a caer el café y eso evita que haga un choque térmico va entonces pones tantito como cuánto tiempo unos segunditos no más que caliente va y desechas el agüito gracias ahora ahí viene lo más interesante para este método nuevamente no olviden medio litro y seis cucharadas pequeñas tres cucharadas grandes si tienes en casa listo están ahí las seis cucharadas el primer paso fue enjuagar el segundo fue poner el café el tercero es la pre infusión ahora este paso es muy importante puesto que tiene que ser muy suavecito con agua y en círculos y esperamos 30 segundos 30 segundos después va la segunda parte no olviden que esto va a ser por cuatro partes y va la última aquí ya se echa todo el agua no olviden medio litro la tapamos y listo esperamos nuevamente y por última vez 30 segundos listo pasamos los últimos 30 segundos y bajamos y listo para probar wow que diferencia el color con el pasado este método este método el buen me mine es muy fan de él creo que es tu favorito no entonces ahí va tu listo para este tercer método que es el B60 como les dije la complejidad va subiendo cada vez más necesitamos un método de extracción B60 y listo es muy importante hacerles saber que este método se llama B60 por los 60 grados en los que cae el agua y posteriormente va siendo extraído por goteo también necesitamos una jarra ojo esta jarra que se ve bastante fresa es opcional esta puede ser cualquier jarra que tengas en casa este método tiene aproximadamente un valor un costo un precio de 300 pesos lo puedes encontrar en internet y también encontrar sus filtros los filtros se venden aparte estamos listos creo que también necesitamos agua y estamos listos ah no café creo que estaría bueno ahora un Veracruz listo a pesar de que estamos utilizando la misma cantidad de agua y la misma cantidad de café es importante hacerles saber que el sabor del café siempre va a variar este café es para los que son un poquito más que les gusta más el cítrico del café que les gusta que este tono un poco frutoso salga a la luz entonces paso número uno nuevamente es enjuagar se moja todo el papel nuevamente para evitar un choque térmico se enjuaga el filtro de papel para que el sabor a papel como es un filtro bastante fino y delicado caiga en el café y no queremos un café sabor a papel nuevamente misma medida 6 cucharadas pequeñas la cantidad de agua es la misma que la vez pasada pero van a ser ahora 5 vertidos en lugar de 4 entonces comenzamos es muy importante que empecemos de afuera y luego en tipo espiral hacia el centro esto para evitar turbulencias y terminamos vaya ritual este del café este episodio estoy bastante emocionado de que lo vean porque de esta manera los quiero invitar a que intenten ir comenzando un ritual en sus casas y que no solo sea esta idea de que vas a una cafetería te compras un café para llevar y listo entonces creo que es parte de comenzar un nuevo ritual y este café lo voy a acompañar con nada más, nada menos que mi querida carlo gracias hermano gracias hermano, salud si se quedó chido caro aproves? si caro aproves listo listo esta el tercero V60 y vamos al ultimo para este cuarto y ultimo método vamos a acelerar un poquito las cosas el método es Kemex y nuevamente necesitamos un filtro de papel Kemex lo doblas hasta generar una especie de cono del cual vas a poner en la parte de arriba nuevamente la primera parte es hacer el enjuague y no olvides que esta parte es muy importante ya que no queremos que el choque térmico de la temperatura del cristal cambie el sabor de nuestro café posteriormente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cucharas pequeñas tres cucharas grandes para compartir con una persona la tercera parte es nuevamente muy importante y muy parecida a la anterior es la pre infusión tienes que hacerlo muy sutil muy suavemente porque no queremos quemar el café y ahora si hacer la extracción y por ultimo a disfrutar wow 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 todavía no se me vayan no olviden que toda la información para poder participar por el give away de café y métodos de extracción que va a mandar nuestros amigos de Café Blasón hasta sus casas se lo pueden encontrar en el video no olviden también dejarnos todos los comentarios les gustó este episodio quieren una segunda parte y más importante cuéntenme cuál es su método de extracción favorito ¿cuál es el tuyo Benmin? en la próxima chido creo que la mía también nos vemos en la próxima chao chido 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 chido